... Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todo usted ya muy bien conoce. Aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo, en la jornada de hoy martes nos acompaña el concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castelló. Miguel Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias, como siempre. Es un placer que estés con nosotros. Además, queríamos que estuvieras porque justamente hace 24 horas, pleno en el Ayuntamiento de Almería, un pleno ordinario, en el que me gustaría que me valoraras la situación en el pleno, pero fundamentalmente el inicio del pleno, antes del pleno, declaraciones tanto del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería como tus declaraciones posteriores, sobre la posibilidad de asegurar el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, que quiere pedirle al alcalde que se revise el acuerdo de investidura y que lo firme. Bueno, yo creo que nosotros ayer valoramos, ante todo, lanzar un mensaje de tranquilidad. Creemos que Almería funciona, que la ciudad de Almería tiene grandes retos y grandes proyectos por delante. Sin duda, también tenemos, por supuesto, grandes cosas y muchas cosas que mejorarán en la gestión del Ayuntamiento, de otras administraciones, la propia gestión que se hace de la ciudad. Pero sin duda los grandes temas están saliendo desde adelante y por tanto, yo creo que lo primero es que un ayuntamiento como el de una ciudad de 200.000 habitantes tiene que tener cierta estabilidad política y que la estabilidad de una ciudad que supone una estabilidad política supone estabilidad social y esa estabilidad social supone estabilidad económica y esa estabilidad económica supone inversión, certidumbre, generación de puestos de trabajo. En definitiva, algo que todo es una espiral y es bueno que se tranquilice el agua, estén tranquilas. Pues sin embargo, algunos, la verdad que no sé si es que creen que en Río Revuelto ganancias de pescadores. Nosotros creemos que no es bueno para la ciudad el estar habiendo debates estériles que no llevan hacia ningún lado y además que tampoco sabemos de dónde salen y de dónde nacen y que creemos que solamente se mueven por impulsos personales. Una ciudad, la gobernabilidad de una ciudad, la estabilidad de una ciudad de 200.000 habitantes no puede estar sometida a los vaivenes personales y a los caprichos personales de sus mandatarios, de sus dirigentes, de sus representantes. Y por tanto, nosotros primero lanzamos ese mensaje de tranquilidad. Yo creo que en Almería no hay ningún problema sino todo lo contrario, una gobernabilidad fruto de un resultado de la urna y fruto también de una serie de acuerdos posteriores a la toma de posesión del ayuntamiento que se han llegado a efecto en este caso mayoritariamente con Ciudadanos, pero también algunos acuerdos que se han podido poner de manifiesto con Izquierda Unida, con el Partido Socialista y ante todo, como decía, esa estabilidad. Y valorar la salida de tono del portavoz de Ciudadanos, yo creo que relativizándola, creo que al final se deben más que nada a una, no sé si a una salida de pata de banco, a una necesidad de notoriedad o, en fin, no lo sé, yo creo que al final no responden, lo que está claro es que no responden a nada en concreto, no hay un problema en la ciudad, en ningún sitio, ni en la ciudad hay ningún problema grave para cuestionarse ni la gobernabilidad, ni un cambio de rumbo en el ayuntamiento, ni mucho menos pues nada que se pueda llamar moción de censura, ni nada de eso. Yo creo que son cantos de sirona, que son necesidades de, como decía, de un proyecto más basado en las cuestiones personales que en las cuestiones de interés general y por tanto nosotros queremos apartarnos de esa dinámica porque lo que tenemos que estar centrado es en los grandes temas que preocupan a Almería, en los grandes temas y los grandes desafíos que tenemos por delante, sacarlos hacia adelante y ofrecer soluciones a esas demandas que se vienen históricamente atrancando o atrasando en la ciudad y que tenemos que dar respuesta pronto. El propio portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Miguel Cazorla, aseguraba que, bueno, la mala gestión que está llevando esta misma mañana, también hemos tenido la oportunidad de hablar con el Partido Socialista, todo lo achacan a lo mismo, mala gestión del equipo de gobierno del Partido Popular, por ejemplo, el tema del plan de playas, pidiendo incluso el cese de Carlos Sánchez y no es la primera vez, ha sido varias veces contra ese mismo concejal y también incluso con Ana Martínez La Bella, concejal de Cultura. Bueno, yo me parece desmedido, me parece, como decía, cuando no hay argumentos suficientes para tener una opinión y cuando hay argumentos para mostrar una posición contundente, pues se buscan excusas y son excusas de mal pagador. Yo creo que un plan de playas, que unas pasarelas para acceder a la arena se pongan dos días antes o dos días después, pedir una reprobación de un concejal en un pleno, pedir una revisión de un pacto de gobierno o pedir e incluso plantear un futurible oposilmo de censura, me parece cuanto menos osado, me parece alarmista. Yo creo que no es para tanto. Primero, lo he dicho, yo lo dije en una comparecencia de los medios de comunicación la semana pasada, que el plan de playas este es mejor que el del año pasado, porque recordemos que es la primera vez que en los últimos años se han tenido los servicios instalados antes del 24 de junio, porque normalmente cuando es San Juan, en Almería se retiran todos los servicios para que no sufran los efectos del vandalismo de productos de esa noche. Que siempre se ha hecho así, tradicionalmente. Nunca se han puesto antes del 24 de junio, sino que se han puesto después. En este caso ha sido la primera vez que lo hemos puesto alrededor del 16 y 17 de junio. Se han tenido una semana, se han retirado las pasarelas y los servicios, se han vuelto a poner después de San Juan, cuando en otros años directamente se ponían después de San Juan. Con lo cual, pero es verdad que nosotros dijimos que queríamos y que aspirábamos a tener todos los servicios puestos y las playas en perfecto estado el 1 de junio, y eso no se ha cumplido. Y tenemos que hacer lo posible para que las playas el año que viene tengan un servicio no solamente completo el 1 de junio, incluso si es posible antes, sino que además tengamos unos servicios de mucha mayor calidad. Tenemos que tener unas playas de las que nos sintamos los almerienses orgullosos. Pero de ahí a que se plantee la gobernabilidad de toda una ciudad, a que se plantee un proyecto político, y por supuesto no voy a entrar a valorar o a descalificar la opinión del señor Pérez Nava, un señor Pérez Nava que lleva 16 años de concejal del Ayuntamiento de Almería y que todavía no sabemos qué ofrece a los almerienses nuevos, ese proyecto que él quiere pretender encarnar de renovación, lleva 16 años de concejal y todavía no nos ha ofrecido nada que no sea lo que ya puso de manifiesto en su gestión hace unos años, que fue hundir y arruinar a todos los comerciantes de Luis Porvera. Con lo cual, ayer tuvo otro de esos errores carrafales que él comete de vez en cuando, y es que nos exige a nosotros, él nos dice que tenemos que mejorar la gestión, pero luego sin embargo a él se permite el lujo de votar en contra de que se restaure el cable inglés en Almería. Y yo me parece que una persona que por no enfrentarse a su partido, por no enfrentarse a la Junta de Andalucía, es capaz de ser el único portavoz, el único equipo, el único grupo de concejales que vota en contra de que se restaure el cable inglés, me parece que está desacreditado para hacer ninguna crítica al equipo de gobierno. Sobre todo cuando el equipo de gobierno en este caso hemos puesto encima de la mesa que estamos dispuestos nosotros a asumir parte de la inversión en el cable inglés. Cuando gracias a nuestras gestiones ya se está restaurando y se va a seguir restaurando la estación de ferrocarril. Cuando estamos desbloqueando temas como por ejemplo puede ser el del paseo marítimo que ya se ha firmado el convenio y que a partir de septiembre se empiezan a invertir 2,4 millones de euros para completar el frente litoral de la ciudad de Almería. Como por ejemplo tenemos ya desbloqueado y se va a producir una reunión de la Comisión de Almería de Alta Velocidad en las próximas semanas para licitar las obras del paso a nivel del puche, del primer tramo de los primeros metros de soterramiento de tren en nuestra ciudad y la eliminación de ese punto negro como es el paso a nivel del puche, algo que ya el señor Pérez Nava prometía cuando él era concejal. Por tanto que este señor que vota en contra de que la Junta de Andalucía restaure el cable inglés porque es incapaz y porque no tiene arrojo para hacer algo valiente por Almería no lo ha hecho nunca en estos 16 años que lleva de concejal, por tanto creo que está desacreditada toda su opinión y todas sus críticas, esas que de vez en cuando hace dilapidando, intentando dilapidar, intentando poner palo en la rueda y entorpecer la gestión municipal. Yo creo que la gestión se está viendo pero sobre todo se van a ver en las calles muchos proyectos ambiciosos que van a transformar a Almería a partir de este verano y por tanto yo creo que la gestión en Almería es mucho más que notable. Es verdad que eso no quiere decir que en Almería haya muchas cosas por hacer, haya que mejorar y por tanto en eso tenemos que seguir trabajando. Así que entonces para dejarlo claro, tema de exigencias de otros partidos políticos para el tema de ese pacto, nada de nada no va a contar con el Partido Popular. Bueno, yo es que el señor, nosotros estamos dispuestos a hablar con cualquier partido, con cualquier fuerza y con cualquier concejal. Lo que no estamos dispuestos es a que el señor Cazorla, por una cuestión personal, porque es una cuestión personal, porque tenga mayor o menor simpatía personal con un concejal del equipo de gobierno, en este caso con el señor Carlos Sánchez o con la señora La Bella, conmigo, con el que sea, creemos que no se puede supeditar una serie de exigencias, no se puede poner en cuestión la gobernabilidad de una ciudad por cuestiones personales y por caprichos personales. Creo que el interés general de la ciudad está por encima y por tanto hablar de todo. Exigencias de tipo personalista, ninguna. Ahora, exigencias en pro y en beneficio de sacar hacia adelante grandes proyectos para la ciudad de Almería, como los que están viendo la luz y les están anunciando últimamente y hemos tenido grandes anuncios en los últimos días. Algo que ha molestado mucho al Partido Socialista. Hemos tenido, efectivamente, lo dijimos en su día y ahora si quiere podemos repasarlo. Esos grandes anuncios son los que tenemos que seguir trabajando. Para eso, todas las exigencias del mundo, exigencias de tipo personalista, es que ni siquiera las vamos a escuchar. Lo que sí está claro es que hablábamos de un debate, bien comentamos, un debate estéril, el que ha ocurrido, el que ha acontecido en estos últimos días, pero qué decir del tema del traslado, sí, del traslado, no, del pingurucho, algo que surgió desde el Partido Socialista, hay que recordar, y que el Partido Popular tenía su opinión claramente. ¿Lo va a trasladar? Bueno, nosotros creemos que es un tema eminentemente arquitectónico y no es una cuestión ideológica. Yo cuando algunos quieren centrar el debate en que si no se puede trasladar un tema como el pingurucho, un monumento como el pingurucho, porque es una cuestión que daña los valores de la libertad, de la igualdad y la fraternidad que todos defendemos y que se defendió, que defendieron los mártires de la libertad, los denominados los colorados, pues a mí me parece un argumento peregrino. Peregrino, porque aquí ni somos herederos del equipo de gobierno del Partido Popular, ni somos herederos de los absolutistas del siglo XIX, ni somos, en fin, yo creo que somos gente muy normal, gente que respetamos a los que no piensan como nosotros, que creemos en la libertad, que la practicamos, que creemos en la democracia, que la practicamos mucho más que aquellos que se llenan toda la mañana toda la mañana en la boca de democracia y que se dedican a repartir carnet de demócratas, por ahí, nosotros creemos mucho más en que la propia libertad individual es la que nos configura como personas libres en un Estado social y democrático de derecho. Y eso es lo que intentamos llevar a cabo en nuestra acción de gobierno todos los días, y también en nuestra propia condición personal. Y por tanto, lo que creemos es que el tema del debate de que el pingurucho esté en la Plaza Vieja, esté en otro lugar de Almería, esté en la Rambla, esté en el Paso Marítimo, o esté en el barrio de Cabo de Gata, es una cuestión arquitectónica, pura y dura, y no es una cuestión ideológica, porque nadie ve el pingurucho y con esa significación ideológica, nada más que los que siguen pensando todavía con mentalidad del siglo XIX. Y por tanto, nosotros tenemos que ver mucho más allá. Y precisamente, efectivamente, como usted ha dicho, fue un proyecto encargado por la Junta de Andalucía, del Partido Socialista, quien preveía que se trasladara el pingurucho de la Plaza Vieja, para hacer una plaza más diáfana, para hacer una plaza que sea no solamente el eje y el núcleo de la vida política, de la vida social almeri... de la vida política almeriense y administrativa, sino que sea el núcleo de la vida social y de la vida comercial almeriense, como ocurre en otras ciudades de España, donde la plaza mayor de las ciudades es donde se da vida social, donde hay restaurantes, donde hay bares, donde hay cafeterías, donde los almerienses, donde los ciudadanos en este caso, van a disfrutar de esos espacios libres. Y en ese sentido, así se vislumbró y se confeccionó el proyecto que en su día aprobó la Junta de Andalucía. Y nosotros lo que hemos hecho es, y lo que estamos planteando es simplemente que se siga con ese proyecto hacia adelante, porque entendemos que una plaza diáfana es positivo como eje vertebrado de toda una renovación y una reestructuración y una potenciación del casco histórico. Además, creo que fue el propio Carlos Sánchez, concejal de Fomento, que ayer en el Pleno sacó incluso un informe, que ha realizado un estudio que ha realizado el Ayuntamiento de Almería, en el que se podía, con una plaza diáfana, cerca de 700.000 euros que se pueden conseguir, y sobre todo la revitalización del casco histórico. Sí, nosotros creemos que la plaza debe ser un elemento de revitalización del casco histórico. Estamos haciendo una apuesta importante. Creemos que la calle Jovellanos, tal y como está hoy, es un activo mucho más importante que no como estaba hace 7 o 8 años. Creemos además que la plaza Marín, con la presencia de la Gerencia Unida de Parque del Urbanismo, va a ganar muchísimo. Vamos a hacer obras por la parte del Cerro de San Cristóbal, vamos a hacer obras en el Parque de la Hoya, vamos a hacer obras en la ladera de Alcazaba, y hace falta terminar ese gran núcleo en el cual el casco histórico tiene que vertebrarse, tiene que girar en torno a él, que es el de la Plaza Vieja. Y por tanto, creemos que la Plaza Vieja puede ser un elemento dinamizador de la economía en Almería, y sobre todo de la actividad social y de la actividad comercial. Se suspende el concurso del Parque de la Familia. ¿Por qué Miguel Ángel se ha suspendido? Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente, habíamos sacado un concurso, habíamos sacado una licitación para la redacción del proyecto, y lo que en una reunión con los arquitectos nos plantearon, era la posibilidad de que se, al ser una infraestructura, quiero recordar que son 100.000 metros cuadrados, los que se pondrían en valor, el actual Parque de la Familia son 38.000, y lo que estamos planteando ahora es un aumento del Parque de la Familia de 100.000 metros más, con lo cual las dimensiones tanto del proyecto como del propio espacio son fantasmagóricas, y creemos que es un cambio y que es una apuesta de dinamización espectacular de aquella zona, ya supuso un revulsivo el actual Parque de la Familia, que yo creo que ha sido una de las infraestructuras que más rentabilidad social ha tenido en la ciudad de Almería, sin duda todos los que tenemos niños pequeños sabemos de lo que estamos hablando, que almeriense no ha pasado por allí con su hijo. ¿Se tiene contabilidad? Es una pregunta que me viene, porque es que sería espectacular, ¿no? Yo desconozco las cifras... No, pero hace verdad que pasase el fin de semana o por las tardes. Yo desconozco las cifras, pero efectivamente lo que no está nunca en el Parque de la Familia, que no es Terrabosa, con lo cual yo creo que por todo ha sabido, a pesar de que haya fuerzas políticas en esta ciudad, como el Partido Socialista, como Izquierda Unida, y como ciudadanos que no quieren que se amplíe el Parque de la Familia, nosotros creemos desde el Grupo Popular que esa infraestructura fue la que más rentabilidad social ha aportado a la ciudad de Almería en los últimos años. Se han hecho muchas, pero esa sin duda creemos que ha sido de gran valor. Y por tanto creemos que seguir aumentando el Parque de la Familia y seguir haciendo el gran pulmón de la ciudad, con más espacios verdes, con incluso alguna zona deportiva, al aire libre, con espacios para los que no son tan niños, para los que son adolescentes, para los que vamos a hacer deporte, para los que podemos ir a disfrutar de la lectura, de la sombra, de los espacios verdes. También una zona para juegos adaptados, para personas con algún tipo de discapacidad, que sea el gran parque al que todo almeriense podría ir, sobre todo un parque que va a tener 138.000 metros cuadrados. Ante ese proyecto que habíamos sacado en la licitación, el viernes en una reunión con el Colegio de Arquitectos, a mí me plantearon que en lugar de sacar un proyecto muy definido, muy concreto, que por qué no hacíamos un concurso de ideas, donde los determinados estudios, en lugar de ir a completar una cosa efectivamente predeterminada, un proyecto predeterminado, que por qué no hacíamos un concurso en el cual viésemos cuál es la mejor idea para resolver esas demandas. Y a mí me parece que es muy razonable y que tratándose de una inversión tan cuantiosa, tan grande, y que además es una infraestructura de las que hace en ciudad, me parece, le dije a los arquitectos, que me parecía cuanto menos digno de estudiarlo y digno de replantearlo. El plazo de presentación de ofertas para el concurso terminó el viernes, con lo cual yo le dije que íbamos a mantenerlo en suspenso, que no íbamos a continuar con el procedimiento, no íbamos a abrir las plicas, en tanto en cuanto viésemos si hay una posibilidad de articular un concurso de ideas con dos fases que íbamos a estudiarlo. Y por tanto, yo creo que hoy en el Ayuntamiento estamos para ser sensibles de otras opiniones, y precisamente en ese ánimo de construir ciudad entre todos, es cuando nosotros, el Colegio de Arquitectos, nos presentan esa propuesta el viernes. Pues yo les dije, por supuesto, que estamos dispuestos a estudiarla, vamos a paralizar ese procedimiento. Yo he visto en algún medio de comunicación que decía que, y alguna nota del Partido Socialista diciendo que es que el concurso que habíamos sacado no se correspondía o no se ajustaba a la ley de contrato de sectores públicos. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, precisamente, el Colegio de Arquitectos lo que nos decía. Es que como ustedes han hecho un concurso muy ajustado a la ley de contrato de sectores públicos, resulta que determinados requisitos técnicos no lo van a poder recoger cualquier estudio de arquitectura de Almería, con lo cual parece lógico que en lugar de ir a algo muy predefinido, que vayamos a algo mucho más abierto y que los diferentes estudios de arquitectura y diferentes arquitectos de la ciudad de Almería puedan poner sus ideas sobre el proyecto. Y a nosotros nos parecía muy razonable. Por eso, los arquitectos habían presentado un recurso que vamos a desestimar porque el concurso que habíamos hecho era perfectamente legal, ajustado a la norma y muy exhaustivo y muy como no puede ser de otra manera, como dice la ley, pero que por una cuestión de oportunidad política nos parece razonable que si bien el concurso está bien y el recurso lo desestimemos en todos sus extremos, 100%, el recurso que ha presentado el arquitecto, pero sin embargo sí tienen razón y la compartimos y por eso lo ponemos de manifiesto, es que podemos hacer otro tipo de concurso en lugar de hacer un concurso predeterminado y vayamos hacia que estudiemos y exploremos las diferentes ideas que nos planten otros arquitectos. Como concejal de Desarrollo Urbano de la ciudad de Almería, mucho se ha hablado, o se está hablando, otra polémica que ha surgido desde el Rafael Florido hasta el Hotel Trip, lo que es la avenida del Mediterráneo, esa eliminación parece que se ha surgido como que el ayuntamiento quiere talar los árboles y quitar esos ficus y trasladarlos. Miguel Ángel, darnos luz a esta situación. Sí, bueno, yo creo que es verdad que el ayuntamiento contrató un proyecto y que los proyectistas en ese proyecto que habíamos encargado planteaban el traslado de los árboles de la avenida del Mediterráneo, pero yo quiero tranquilizar porque en ningún caso ese proyecto, por ejemplo, ese proyecto ni siquiera tiene financiación, ese proyecto no se ha licitado, no se ha iniciado ningún tipo de obra, ni se ha sacado a concurso, con lo cual en este equipo de gobierno, por supuesto que no tenemos por qué cargarnos ningún tipo de árbol, ya le digo que era una propuesta de los proyectistas, entendemos que esa propuesta no se puede llevar a efecto, que no se debe de cambiar ningún árbol de la avenida del Mediterráneo, que creemos que son un activo importante y sin duda lo que vamos a hacer es un estudio de tráfico, vamos a hacer una serie de mejoras de tráfico, vamos a hacer alguna obra, vamos a plantear un proyecto en el cual se mejoren las canalizaciones de abastecimiento de agua y de saneamiento y en el que se hagan algunas mejoras, sobre todo en las intersecciones, en las grandes intersecciones porque tienen mucho tráfico en la avenida del Mediterráneo, principalmente con la avenida del Perú y también con la intersección con la calle que sale del Carrefour, del Centro Comercial de Carrefour y ahí vamos a plantear, vamos a ver cómo se pueden mejorar esas intersecciones, pero yo quiero tranquilizar a los almerienses que hayan podido tener preocupación por ese traslado de árboles en mano y en el ánimo del ayuntamiento y del equipo de gobierno en ningún momento está el hacer ningún traslado masivo de árboles, hasta ahora hemos hecho traslados de árboles siempre que nos los han demandado los vecinos, siempre, hace poco el alcalde estuvo en la cañada, por ejemplo, y hemos trasladado a tres vecinos porque era una reclamación histórica de los vecinos ya que esos árboles le estaban dañando los sótanos, le estaban provocando humedades en sus casas, estaban provocando la rotura de las tuberías de abastecimiento y de saneamiento, haciendo incluso que las aguas fecales entraran a las cocheras y por tanto los vecinos nos pidieron que retirásemos tres árboles de gran porte que tenían las raíces como ya digo, dañando incluso las propiedades privadas y lo que hemos hecho ha sido trasladarlas, nunca en ningún caso, quiero dejarlo muy claro, se han cortado ningún árbol de raíz, lo que se han hecho es que esos árboles se han trasladado al parque de la Andara para que allí sigan creciendo, pero es verdad que se ha dado cumplida cuesta ese traslado, sobre todo por las demandas vecinales y si no hay demandas vecinales en este ayuntamiento pues no vamos a hacer ningún traslado de árboles. Otro asunto, Miguel Ángel, ya lo comentabas con el tema del cable inglés, si aunque haya votado o no el Partido Socialista si se va a pedir a la Junta de Andalucía que rehabilite ese monumento. Bueno, es que yo ayer decía... Es sorprendente, te lo digo porque el pasado viernes tuve la oportunidad de entrevistar al delegado de Cultura, a Alfredo Valdivia y nos aseguraba que es que la titularidad del cable inglés es del gobierno central, de puertos del Estado y que es que ellos, el que lo hayan denominado o haya declarado bien de interés cultural, que ya han trabajado sobre el cable inglés, no significa que tengan que arreglarlo o modificarlo, que eso es del gobierno central y que para eso pedían el 1% cultural para que se pueda llevar a cabo la restauración de ese monumento. Bueno, yo la verdad que cada vez que viene aquí un delegado de la Junta y se dedica a mentir a los almerienses, no el que le mienta a usted, que con todo respeto que puede mentir. Tampoco, está usted para que se le mienta, pero sobre todo que se le mientan a los almerienses me parece descarado. Sobre todo por una sencilla razón, yo creo que ese argumento cae por su propio peso. Si es del gobierno central y la Junta no puede invertir ahora porque la Junta invirtió en 2009, ¿acaso hicieron una malvalización de los 3 millones y medio de euros que se gastó la Junta en el cable inglés en el pasado? ¿Eso es una malvalización de caudales públicos? ¿Está queriendo decir el delegado de la Junta de Andalucía que no mienta y que no minopalore a la inteligencia de los almerienses? El cable inglés efectivamente es de la autoridad portuaria de puertos del Estado. Efectivamente. Es que las cosas están ahí y no se pueden llevar a engaños. Lo que no puede decir la Junta de Andalucía o lo que no puede decir el Partido Socialista o lo que no puede decir el señor Pérez Nava como ayer dijo en el Pleno es que la Junta de Andalucía que los bienes de interés cultural los tiene que restaurar su titular. Y yo estoy de acuerdo. La ley de patrimonio dice que los encargados de mantener en buen estado los bienes de interés cultural es de su titular. Pero también lo que dice la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía es que la Junta de Andalucía intervendrá en sus bienes bienes de titularía de la Junta pero también en los bienes de otras corporaciones de derecho público de derecho privado bien sea directamente a través de subvenciones o a través de convenios. Y eso es lo que nosotros hemos pedido. El cable francés también es de la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento se ha ofrecido a restaurarlo. Vía convenio decidimos poner un bien que es de la Autoridad Portuaria pero que sin embargo afecta a todos los almerienses los almerienses decidimos invertir para ponerlo en valor. Y exactamente igual le estamos diciendo con el cable inglés incluso nos ofrecemos a que el Ayuntamiento ponga parte de la financiación. Además decimos si el proyecto que hizo la Junta de Andalucía que lo hizo la Junta de Andalucía por cierto señor Alfredo Valdivia señor delegado de la Junta usted no puede hacer un proyecto de construcción de mi casa usted lo tiene que hacer de algo que es suyo con lo cual ¿por qué hicieron un proyecto de renovación del cable inglés? ¿Acaso estaban malversando fondos de la Junta de Andalucía? No, no estaban malversando se puede hacer se puede hacer y se hace de hecho yo ayer le leí al portavoz del Partido Socialista pues una retahila de en torno a 14 15 intervenciones que ha hecho la Junta de Andalucía en otros en patrimonio que no es de sustitualidad que es de ayuntamiento que es de confesiones religiosas de iglesias de la iglesia católica de algunos que son hasta de cofradía o sea que ¿por qué no pueden hacer una intervención ahí? por supuesto que lo puede hacer lo que nosotros ofrecíamos del ayuntamiento es que sin duda el cable inglés tiene que ser un gran activo cultural de la ciudad que tendríamos que los almereses sentirnos muy orgullosos y que tenemos que ponerlo en uso que ya está bien que ya ha pasado lo peor de la crisis que yo entiendo que en estos años la crisis ha sido para las familias la crisis ha sido para el ayuntamiento para el gobierno de Estado de la Nación y también para la Junta de Andalucía pero que la crisis ya está viendo su fin que los ayuntamientos estamos invirtiendo que el gobierno de la Nación está invirtiendo y que la Junta tiene que invertir y que fue el señor Pérez Nava quien en el año 2001 en el año 2001 hace 16 años que ya era concejal fue a fotografiarse debajo del cable inglés y si yo no hubiera tenido buena memoria hoy me hubiera traído la foto para enseñársela a todos los almerienses lo vimos ayer en el pleno igualmente en el año 2001 estaba fotografiándose debajo del cable inglés diciendo que por fin se iniciaba por parte de la Junta de Andalucía las tareas de rehabilitación claro lo que no nos dijo el señor Pérez Nava era que se iniciaban las tareas de rehabilitación pero que nunca se iban a terminar las tareas de rehabilitación y ahí dijo una media verdad y las tareas había que iniciarlas pero también había que finalizarlas y nosotros lo que le pedimos a la Junta es que vamos a hacer un convenio para finalizar las tareas de restauración si el proyecto que redactó la Junta de Andalucía era de 18 millones y se contemplaba un museo un restaurante en la parte alta del cable inglés es un proyecto desorbitado y muy grande vamos a hacer un proyecto mucho más racional vamos a hacer un proyecto para que se pueda entregar al uso el cable inglés para que pueda ser mínimamente una plataforma de paseo para poder disfrutar de él que ese proyecto en lugar de 18 millones tiene que valer 13 tiene que valer 14 pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo posible vamos a trabajar vamos a ponernos de acuerdo los almerienses la autoridad portuaria y la Junta de Andalucía y vamos a desarrollar ese proyecto yo creo que va a ser una buena noticia de Almería y yo también lo que le decía a los señores de Ciudadanos los de las exigencias esos que nos exigen a nosotros que hay que revisar un acuerdo de gobierno porque una pasarela de madera se ha puesto cuatro días después de lo que nos habíamos comprometido nos exigen que revisemos un acuerdo de gobierno y ponen en tela de juicio la gubernabilidad de la ciudad pues yo le digo a los señores de Ciudadanos y les invito a que no aprueben como hicieron el año pasado ese presupuesto de la Junta de Andalucía que con su voto salió hacia adelante un presupuesto que tiene 33.000 millones de euros y que de esos 33.000 millones de euros una pequeña partida de 15 millones de euros se reserve para el cable inglés de Almería 33.000 millones de euros yo creo que bien merece que Ciudadanos se plante delante de sus socios de gobierno en la Junta del PSOE y que diga que no van a aprobar el presupuesto si en los presupuestos de la Junta de Andalucía del año que viene no va una partida de 15 millones de euros para poner en valor el cable inglés un patrimonio no del Estado no de la Junta de Andalucía no de la Autoridad Portuaria sino un patrimonio de todos los almerienses Miguel Ángel solo porque estamos ya pasado de tiempo de todo un solo minuto para esta misma mañana el alcalde de Almería ha pedido a la Junta de Andalucía con el tema del proyecto Puerto Ciudad que ya está todo aprobado por parte de la Junta de Gobierno Municipal para que se convene para que la Junta pueda entrar en ese proyecto de Puerto Ciudad que ya es hora porque no se sabe absolutamente nada bueno en fin es por yo por no reiterarme y pedirle mucho a la Junta a lo mejor que no pueda aparecer pero es verdad que es verdad que en otras ciudades se ha hecho una apuesta importante por parte de la Junta de Andalucía quiero recordar que en Málaga la Junta de Andalucía invirtió 35 millones de euros de todos los andaluces no de los malagueños solo también parte de nuestro impuesto fueron al puerto Ciudad de Málaga y por tanto que estamos deseosos estamos ansiosos estamos con mucha gana de que la Junta se sume al proyecto Puerto Ciudad porque es un proyecto que debe ser un objetivo colectivo de todos los almerienses sin duda va a ser un elemento generador de riqueza de comercio de innovación un polo de atracción de innovación de desarrollo de investigación vamos a definir un gran proyecto para la ciudad y por tanto yo creo que ese proyecto que es estratégico para los intereses generales de Almería merece el concurso de todos sin echarnos nada en cara es hora de que nos pongamos todos a trabajar Miguel Ángel Castellón Concejal de Desarrollo Urbano Vivienda del Ayuntamiento de Almería muchísimas gracias por tu presente una vez más con nosotros en cuanto a gente te lo permita nuevamente por aquí muchas gracias a vosotros muchas gracias Miguel Ángel pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada y como siempre nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que los que desearles que pasen una feliz noche